¡Buenos días, colegas! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a ver los últimos cambios que le han hecho a Xiao porque le han retocado el ataque en caída y le han aumentado todavía más el daño. Y ya si este personaje pues estaba, parecía, ¿vale? Que estaba un poquito roto, pues ahora pues todavía va a hacer más daño, por lo tanto va a terminar siendo incluso más viable con la Constelación 0. Pero vamos a ver de lo que estamos hablando. Esto, como siempre, no es representativo del producto final y a mi hoyo pues va a hacer lo que le dé la gana hasta el día de la salida del personaje porque ya nos llevamos una bofetada con Ganju y hubo un retoque de última hora. Pero si queréis ver todas las cositas que vais a necesitar o siempre basado en el fanbase, ¿de acuerdo? Que esto no es representativo del producto final, pues os podéis venir a esta paginita de aquí y podéis ver qué tal el personaje y podéis especular, ¿vale? De acuerdo sobre lo que tenéis de él. Entonces, con lo que le han tocado, pues básicamente es el ataque en caída y con esto pues hemos tenido los datos antiguos y vamos a tener por aquí los datos nuevos. Creo que este Excel lo ha hecho Majesty, ¿vale? De forma basada en el fan y por aquí vamos a tener el bufo que le han hecho a este personaje porque vamos a tener aquí una comparación del talento en caída a nivel 1, a nivel 8 y a nivel 11. Y vamos a tener un bufo de hasta el 50% o del 20% en la mayoría de los casos. Por lo tanto, cabe destacar que el personaje va a hacer muchísimo más daño en caída de lo que ya el personaje hacía. Y este bufo, pues básicamente es al talento del ataque normal, no al talento de la definitiva. Porque si os vais por aquí, ¿de acuerdo? Vais a poder ver el daño que hace con la definitiva y este bufo no se ha producido aquí con la definitiva, sino que se ha producido en el ataque normal y está en esta parte de aquí, en el daño en caída y en el ataque de una caída baja y en el ataque de una caída alta. Por lo tanto, vais a tener que para subiros al personaje, ahora pues hay que subirle el talento normal o digamos que se ha bufado el ataque normal. Por lo tanto, se hace bastante más atractivo el hecho de meterle talentos aquí al ataque normal. Con esto, no quiero decir que haya que subirle el ataque normal para que el personaje vaya a hacer muchísimo más daño, porque ya cuando salga el personaje, veremos a ver cuál es el talento que se debe priorizar en el personaje antes que priorizar otros, o veremos a ver si hay que subirle los tres talentos a la vez para aumentarle proporcionalmente el daño. Así que bueno, con todo y con esto, es lo que vamos a tener de momento con el personaje de Xiao, que ya si hemos visto que estaba un poquito roto, pues ahora pues va a hacer bastante más daño de caída. Así que bueno, esto de momento va a ser todo y os quiero informar también de que vamos a tener, actualmente estamos en un podcast con Crazy, estáis viendo este vídeo. Por lo tanto, si queréis verlo, podéis meteros en Twitch y vamos a estar comentando muchísimas novedades de la 1.3 y bastante más cositas de Genshin Impact. Por lo tanto, si queréis pasaros, pues os voy a dejar el canal en la descripción. Como siempre, que tengáis un buen día y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!